Hoy a las 8 de la noche la selección boliviana jugará su primer amistoso del año. Será frente a Curazao en el estadio Ergilio Ato en Willenstein, allá en Curazao. El técnico Mauricio Soria podría alinear hoy a Carlos Lampa en portería, Bejarano, Candia, Pedraza y Sagredo en la defensa, Guayar, Castro, Chumacero, Arce y Campos y arriba solo Bruno Miranda. La revancha entre ambos equipos se va a disputar el día lunes en el mismo estallido y a la misma hora. La selección de Curazao está en el puesto 83 del ranking de la FIFA, una selección desconocida, pero con muchos jugadores en el fútbol europeo. 10 juegan en Holanda, 4 en Inglaterra, 1 en Bélgica, Azerbaiyán, Chipre y Alemania. Y solamente 4 de los convocados juegan en el fútbol de la liga semiprofesional de Curazao.